Buenos días a todos. Vamos a empezar esta mesa que trata sobre amidoidosis cardíaca. En primer lugar, quiero agradecer a la Junta de la Sección de Insulencia Cardíaca la amable invitación. Yo vengo aquí como representante del Grupo de Cardiopatías Familiares y nos une una estrecha relación con insulencia cardíaca. Y, bueno, creo que es un tema candente, amidoidosis cardíaca. Vamos a tener los dos aspectos principales. Yo creo que es cómo diagnosticarla y, sobre todo, los avances que ha habido en el tratamiento y que justifican el abordaje del diagnóstico precoz. Y para ello tenemos a dos ponentes. En primer lugar, hablará Ainhoa Robles, de aquí de Málaga, del Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Y, en segundo lugar, sobre tratamiento nos hablará Esther González, del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Pues, sin más, vamos a empezar con Ainhoa. Buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, por pensar en mí para dar esta charla hoy. Muchas gracias a todos también por estar aquí, que ya sé que es el último día y es un poco ya complicado. Yo voy a intentar hablar de cómo vamos a diagnosticar a nuestros pacientes con sospecha de amidoidosis cardíaca. Para ello, lo primero, recordar simplemente un poquito, amidoidosis es el término general que vamos a utilizar para designar a un grupo de enfermedades heterogéneos que se produce por acúmulo de proteínas mal plegadas de nuestro organismo. Estas proteínas, al estar mal plegadas y no tener su estructura normal, son resistentes a la degradación y son las que se van a ir acumulando en los tejidos y en los órganos, produciendo alteración de la función. Normalmente son enfermedades sistémicas, aunque es verdad que puede haber algunas formas localizadas que son menos frecuentes. Las causas de este mal plegamiento de las proteínas van a ser genéticas o relacionadas con inflamación crónica o también por el envejecimiento y las vamos a ir clasificando en función de la proteína precursora implicada. Para nosotros, como cardiólogos, estos son los tipos más importantes de amidoidosis porque son los que van a producir afectación cardíaca, sobre todo la amidoidosis primaria o AL producidas por acúmulo de cadenas ligeras, que van a tener un 50% de afectación cardíaca con mal pronóstico, sobre todo si la primera manifestación es la insuficiencia cardíaca, con unas manifestaciones extracardíacas que ahora después veremos un poco mejor, que nos van a ayudar también al diagnóstico y el tratamiento va a ser la quimioterapia y el trasplante de médula ósea. También la amidoidosis por trastirretina en sus dos formas, tanto la forma genética o hereditaria que la afectación cardíaca va a depender de la mutación, ya que en esta enfermedad vamos a tener una correlación de genotipo con fenotipo, también con manifestaciones extracardíacas, sobre todo neurológicas y la forma senil o wild type, que la afectación cardíaca va a ser un 100% con una progresión más larvada y un pronóstico diferente también. Aparte también, otros tipos de amidoidosis que pueden afectar al miocardio van a ser la amidoidosis secundaria, que está en relación con procesos de inflamación crónica, la hereditaria por apolipoproteína y la hereditaria por fibrinógeno. En función del tipo de amidoidosis y de proteína que se acumula, vamos a tener diferente afectación de órganos y diferentes manifestaciones en estos órganos. Por ejemplo, ya hemos hablado que puede haber algún tipo de amidoidosis localizada y, por ejemplo, la afectación cardíaca. Vemos aquí, cada tipo de amidoidosis va a tener menos o más afectación cardíaca y en otros órganos y sistemas. Nosotros, más del 95% de los diagnósticos de amidoidosis cardíaca van a ser producidos por estos tres tipos de amidoidosis que hemos dicho que son los más frecuentes. La primaria por cadena ligera y por trastiretina, tanto en forma Y-type como la hereditaria. Lo que nosotros nos vamos a encontrar como miocardipatía va a ser una miocardipatía restrictiva, producida por este depósito de las proteínas mal plegadas, que va a producir un daño estructural en el miocardio. Ese miocardio va a estar grueso, va a estar con mala capacidad para la relajación. Ese acúmulo de proteínas lo vamos a poder ver en la biosea y podemos tener un patrón diferente de depósito en función del tipo de amidoidosis. Simplemente para una pincelada para recordar, la amidoidosis primaria se caracteriza por una producción anormal de cadenas ligeras por un clon de células plasmáticas. Vamos a tener afectación de corazón, riñón. La progresión es muy rápida, por lo tanto, es muy importante hacer un buen diagnóstico para establecer rápidamente el tratamiento. Y la amidoidosis por trastirretina se va a producir por acumulación de esta proteína, que es una proteína que se produce sobre todo en el hígado, aunque también es una pequeña parte que se produce en los plesos corideos y en la retina. Esta proteína, su estructura normal es en tetrámenos. Cuando ese plegamiento no es adecuado, se forman fibrillas de amiloide, que son las que se van a acumular principalmente en el sistema nervioso y en el corazón. Este mal plegamiento de la trastirretina puede producirse por mutaciones puntuales, que sería la forma hereditaria, o por la edad. Aquí volvemos a ver lo mismo. La forma hereditaria, en función de la mutación, vamos a tener una forma que se vaya más a la polineuropatía amiloideótica familiar o a la miocardiopatía. Esto va a depender del tipo de mutación, como veremos después. Hay más de 120 mutaciones y es una herencia autosómica dominante con una penetrancia también variable. Y la Y-type es la que está relacionada con la edad y es la que mayor tropismo cardíaco tiene. Otra cosa que está muy de moda ahora, digamos, es la prevalencia de estas enfermedades, sobre todo de la amiloideosis por trastirretina Y-type. Porque más o menos la de la amiloideosis AL es más o menos conocida, la presentación en torno a unos 60 años, aunque también podemos tener presentaciones en pacientes más jóvenes y afectando igual a hombres y mujeres. La forma trastirretina hereditaria, lo que se caracteriza, tenemos focos endémicos bastante bien conocidos, con mutaciones más frecuentes también. La edad es variable en presentación, dependiendo también de la mutación, ya que tendremos algunas mutaciones de presentación tardía y otras de presentación temprana. Parece que hay un predominio masculino con un fenotipo también más agresivo. Y en la amiloideosis por trastirretina Y-type, la prevalencia es bastante desconocida y parece que es mayor de la que pensamos. Hay varios estudios, por ejemplo, en pacientes mayores de 80 años, donde se hacía autopsia, se veía que más del 25% tenían depósito de amiloide. Un 13% de pacientes mayores de 60 años que ingresaban por insuficiencia cardíaca con función preservada e hipertrofia también tenían depósito de este amiloide. Y en un 16% de pacientes que ingresaban para implante de TAVI por estenosis aórtica severa. La presentación en este caso suele ser pacientes mayores de 60 años y también parece que hay un predominio masculino, pero también puede ser que tengamos un infradiagnóstico en las mujeres. Bueno, yo creo que lo más importante para poder diagnosticar a nuestro paciente con amiloideosis cardíaca es pensar en ella. Si no la conocemos y si no pensamos en ella, no la vamos a diagnosticar. Por eso os pongo un ejemplo de una paciente de nuestro servicio que acudió a urgencia en 2017, 69 años, sin algún antecedente importante, hipertensa, con un poquito de tratamiento, vida activa, todo bien. Acudo por dinamia progresiva y edematización periférica, el ingreso va bien, responde bien a diurético, una febi en rango intermedio, con un poquito de hipertrofia y un electro más o menos anodina. Lo que tenemos que cambiar es un poco nuestro concepto. La amiloideosis ya no es solo una enfermedad de medicina interna, ni es una enfermedad en la que no vamos a encontrar una hipertrofia severa concéntrica en todos los casos, ni con bajos voltajes en el electro, ni vamos a necesitar casi siempre la biopsia y también ha cambiado ya eso de que no tiene tratamiento. Es decir, lo más importante es cambiar nuestro chip. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sospechar. Para sospechar vamos a usar la presentación clínica, todas estas manifestaciones cardíacas, extracardíacas, historia familiar si existe y aparte también los hallazgos en las pruebas diagnósticas que usamos nosotros de rutina como cardiólogo. Tanto la presentación clínica como estas pruebas nos van a dar las claves para poder sospechar la enfermedad de nuestros pacientes. Lo que nos vamos a encontrar va a ser casi siempre un paciente con insuficiencia cardíaca con función preservada. Lo que nos va a llamar la atención es que vamos a encontrar un voltaje en el electro que no concuerda con esa hipertrofia que nosotros vemos en la ecografía, incluso en la pared libre del ventrículo derecho. Van a ser pacientes con regular tolerancia a los beta bloqueantes y a los siecas, con tensión normal o incluso baja cuando antes tenían historia de hipertensión. Y también muy característico el síndrome del túnel carpiano, incluso bilateral. Hay algunas cosas que nos van a poder hacer diferenciar ya en la clínica. Si estamos ante una amilidosis AL por trastirretina, en la amilidosis AL vamos a tener síndrome nefrótico, macroglosia, púrpura periorbital, hipotensión ortoestática y neuropatía periférica. En la amilidosis por trastirretina vamos a tener diferentes presentaciones en función de si es hereditaria o el wild type. También podemos sospechar en un diagnóstico de biocardiopatía hipertrófica en un paciente de edad ya añosa o en pacientes con estenosis aórtica degenerativa y sobre todo si tenemos historia familiar. También vamos a tener las manifestaciones extracardíacas, así la más característica, como ya hemos dicho, las manifestaciones del sistema nervioso periférico y autonómico, el síndrome del túnel carpiano. También manifestaciones renales, sobre todo también las castrointestinales que se van a producir tanto por la infiltración de estas proteínas de la mucosa intestinal y también del sistema nervioso autonómico y la infiltración de otros tejidos, como es muy característico, la rotura del tendón del bíceps en la amilidosis por trastirretina wild type que produce el signo de epopeya. En la exploración física ya hemos hablado un poco de ella. Podemos tener tanto signos de congestión como signos de bajo gasto e hipotensión. Y ahora ya vamos a ver las herramientas que vamos a usar para el diagnóstico. En principio lo que nosotros vamos a tener va a ser el electro de nuestros pacientes. Las claves que vamos a tener va a ser esa discordancia que hemos dicho entre el voltaje del electro y la ecografía de nuestros pacientes, ya que el bajo voltaje como tal es significativo, lo vamos a poder encontrar en un 60% de las amilidosis primarias y entre un 20 y un 40% en las por trastirretina. El patrón de pseudoinfarto también característico en un 70% de los casos, trastornos de la conducción y FA sobre todo es más frecuente en los pacientes con trastirretina wild type. Y tenemos diferentes electros de pacientes con amilidosis y veis cómo podemos tener diferentes patrones en todo ello. En la ecografía tampoco vamos a tener ningún hallazgo específico, pero sí claves que nos van a hacer sospechar, como va a ser esa hipertrofia ventricular, ese engrosamiento de las válvulas auriculoventriculares, dilatación auricular y ese brillo o ecoginicidad aumentada del miocardio. En estados avanzados también podemos encontrar difusión sistólica, derrame pericárdico y fisiología restrictiva. Aquí tenemos algunos ejemplos de ese engrosamiento del miocardio, tanto de las válvulas, esa ecoginicidad. Esta es la paciente que os presentaba antes, esa es la ecografía de nuestra paciente. Vemos el engrosamiento también de las válvulas, cómo se delimita muy bien la orejuela, el engrosamiento también de la válvula órtica y cómo incluso aquí se ve muy bien la pared libre del ventrículo derecho, que también está hipertrófica. El patrón de llenado mitral restrictivo, como ya hemos hablado también, y también es característico cómo el estrés longitudinal va a estar disminuido en los segmentos basales y medios y conservado en los segmentos apicales. Pero ya digo, lo más característico siempre es la discordancia entre ese grosor del miocardio y el electro. Esta era nuestra paciente que presenté antes. En la resonancia cardíaca también vamos a tener claves que nos van a hacer sospechar. Nos va a proporcionar información estructural y funcional con una caracterización muy buena. Vamos a tener también la hipertrofia, el engrosamiento de las válvulas, la dilatación auricular, un patrón de realce tardío característico y también aumento del volumen extracelular y de valores elevados de T1, que ahora comentaremos. Esto es lo que hemos dicho ya, toda la morfología. Y el patrón de realce tardío, clásicamente, el típico era el suendocárdico lineal, pero es verdad que nos podemos encontrar muchos tipos de patrones diferentes. Tiene algunas limitaciones, como puede ser la insuficiencia renal que pueden tener estos pacientes, que nos puede limitar un poco por el riesgo de fibrosis nefrogénica sistémica que se puede producir. Aquí, por ejemplo, tenemos varios patrones. Tenemos en el A, tenemos un patrón homogéneo. En el B, tenemos también un patrón difuso, pero heterogéneo. En el C, sí que tenemos el característico suendocárdico lineal. En el E, vemos cómo hay parte focal. Y en el D, también es una característica que es la dificultad para suprimir bien el miocardio que se produce en la melidosis. Si comparamos el D con el F, el F es un miocardio que sí que se ha suprimido de forma normal. Esto también a veces nos puede limitar un poco el estudio con el realce de gadolinio por esta dificultad de suprimir el miocardio. Y también en las resonancias se pueden utilizar secuencias paramétricas. Van a ser unas técnicas de resonancia que nos van a permitir, a diferencia del realce de tal digo, que lo que vamos a ver son la afectación focal o dónde está la alteración, nos permiten caracterizar el miocardio de forma difusa, de forma global, digamos. Aparte también que pueden encontrarse alteraciones en estas secuencias bastante antes que las alteraciones en la ecografía o en la clínica. Aquí, lo que vamos a encontrar es un aumento del T1 nativo. Se ha visto que es muy útil para el diagnóstico diferencial en controles, en pacientes con estenosis aórtica o con hipertrofia. Parece que está un poco más aumentado el T1 en la amidocia L que la portrastirretina. Y con estas secuencias paramétricas también lo que podemos calcular es el volumen extracelular, ya que este depósito de amiloides se produce en el espacio extracelular. Con lo cual, en estas enfermedades, esta fracción de volumen extracelular va a estar aumentada. Esto también nos permite un diagnóstico precoz y también nos puede ayudar en el seguimiento. Aquí, por ejemplo, este es un estudio donde pacientes diagnosticados de mutación en el gen de la trastirretina se les hacía estudio cardiológico para ver si tenían o no afectación. Y aquí vemos como en la primera imagen es un paciente portador sano, es decir, no hay afectación en la resonancia. En el segundo sí que tenemos afectación. Vemos también la captación en la gamografía de la que ahora hablaremos. Pero fijaos que el T1 es más alto en este segundo paciente que sí que tiene afectación igual que el volumen extracelular. Esto es lo mismo, se vio la correlación de que había más T1 nativo y volumen extracelular en los pacientes que ya tenían amiloidosis cardíaca. Como ese volumen extracelular iba aumentando en función de si solo el paciente era portador, si solo tenía afectación neurológica o si ya tenía afectación cardíaca. Se vio como este volumen extracelular tiene correlación con esas alteraciones morfológicas, también con la elevación del NT-ProBNP y una correlación inversa con la FEBI. Aparte de que también se vio con las escalas de afectación neurológica como también este aumento de volumen extracelular tenía correlación con la afectación neurológica. Inconveniente, que es verdad que los hallacos son muy similares en la resonancia de pacientes con amiloidosis por trastirretina o amiloidosis primaria. Hay algunas cosas que no pueden hacer diferenciar, como por ejemplo la masa parece que está más aumentada en los pacientes con trastirretina o que el T1 es más alto en los pacientes con amiloidosis primaria, pero no nos permite diferenciar exactamente. Los biomarcadores también van a estar aumentados en estos pacientes, tanto el NT-ProBNP como la atroponina. Se pueden establecer algunos valores incluso pronósticos y parece que pueden estar más aumentados en la amiloidosis AL. Entonces, ya con todo esto que digamos que es lo básico que podemos hacer, vamos a tener nuestra sospecha del paciente con insuficiencia cardíaca con función preservada, con todas esas características clínicas y en las pruebas diagnósticas y algunas características como ya me han comentado que nos pueden hacer saber si vamos hacia una amiloidosis primaria o una amiloidosis por trastirretina. Entonces, ya que tenemos nuestra sospecha, ahora vamos a hacer el diagnóstico diferencial donde podemos utilizar tanto técnicas no invasivas como técnicas invasivas. Y para ello tenemos este algoritmo diagnóstico. Nosotros ya partimos de estas claves, de estas red flags para tener la sospecha de que nuestro paciente puede tener la amiloidosis cardíaca y lo siguiente que vamos a realizar es una gamografía marcada con ternecio de PD. Hay diferentes sustancias, pero la que se usa sobre todo es esta marcada con ternecio de PD que sí que nos va a permitir distinguir entre una amiloidosis por trastirretina donde sí vamos a tener captación y una amiloidosis primaria donde no vamos a tener captación de esta proteína. Es una prueba que tiene elevada sensibilidad y especificidad. Lo que vamos a establecer son unos grados de captación según la escala de Perugini. Vamos a tener el grado 3 que sería lo voy a poner aquí que se ve mejor. El grado 3 donde vemos que el miocardio capta más que el hueso, bastante más que el hueso. El grado 2 donde tenemos una moderada captación más que el hueso. El grado 1 ligera captación más del hueso y el grado 0 nada, capta más el hueso que el miocardio. Los grados 2 y grado 3 tienen un valor predictivo positivo muy alto para el diagnóstico de esta enfermedad. Así, ya tenemos a nuestro paciente con nuestra sospecha clínica con nuestra gamografía en la cual vamos a establecer los grados de captación y en todos ellos vamos a tener que descartar si existe un componente monoclonal. Esto lo vamos a hacer buscando cadenas ligeras en suero. Es muy importante ya que muchos pacientes estamos hablando de pacientes que suelen ser mayores mayores de 65 años y se ha visto que muchos de ellos hasta un 5% pueden tener una gamopatía monoclonal de significado incierto y no querer decir esto que sea una milidosis AL porque la implicación en el pronóstico y el tratamiento son bastante diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer son las cadenas ligeras y el ratio entre cadenas ligeras grande y cadenas ligeras capa. Lo que vamos a tener alterado es este ratio ya que, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia renal se va a producir una mala eliminación de estas cadenas ligeras y vamos a tener las dos tipos de cadenas ligeras elevadas y el ratio no va a salir igual, no va a salir normal. Es decir, aquí no estamos hablando de un componente de cadenas ligeras alteradas. También vamos a encontrar un componente monoclonal y en estos pacientes no deberíamos de tener una captación alta, sería 0,1 en la gamografía de PD. Sin embargo, en la milidosis por TTR no vamos a tener esta alteración del ratio de cadenas ligeras ni componente monoclonal y sí que vamos a tener la gran captación en la gamografía. Si tenemos sospecha de milidosis AL con todo lo que ya hemos hecho y las cadenas ligeras tendremos que confirmar como una biosea de médula ósea. Si por el contrario no tenemos alta captación en la gamografía, hemos descartado que tengamos componente monoclonal, estamos hablando de una milidosis por TTR y retina y aquí será el momento de realizar un estudio genético para saber si estamos hablando de una variante Y-type o la hereditaria ya que simplemente por el perfil clínico no podemos terminar de diagnosticar exactamente. Ya hemos hablado que hay más de 100 mutaciones identificadas que es una herencia autosómica dominante y que vamos a tener esta correlación genotipo-fenotipo ya que va a haber mutaciones que van a producir afectación cardíaca, otras más neurológicas y algunas que pueden producir un fenotipo mixto. Este estudio genético nos va a permitir diferencial entre la forma huelta y hereditaria como ya hemos dicho nos va a permitir descartar la enfermedad y no necesitar seguimiento los no portadores mientras que vamos a tener que seguir los portadores vamos a realizar un diagnóstico precoz y un adecuado seguimiento por si hay que realizar tratamiento y historia familiar también importante. Sin embargo si nos hemos quedado aquí es decir tenemos una captación que no es clara tenemos un componente monoclonal que no nos queda muy claro tampoco en estos casos sí que vamos a necesitar una confirmación histológica para saber si estamos ante un caso de amiloidosis o no. El patrón oro es la biosea endomio-cárdica pero es verdad que se pueden buscar depósitos de amiloides en otras localizaciones como puede ser la grasa subcutánea la mucosa rectal o la glándula salival las ventajas que tienen las bioseas extracardíacas es el bajo riesgo más accesible pero es verdad que podemos tener un error de muestreo bastante elevado ya que una biosea negativa no nos va a excluir el diagnóstico ya que la distribución de los depósitos de amiloides es variable y parcheada. Y ya para ir terminando quería comentar un estudio que me pareció curioso como ya hemos comentado muy característico el síndrome del túnel carpiano en estos pacientes en este estudio lo que se hizo fue en los pacientes que se sometieron a cirugía de túnel carpiano hombres mayores de 50 años y mujeres mayores de 60 años se les hizo una biosea de ese tejido tenosinovial que se cogía en la cirugía y en los que salía positivos con el rojo combo se analizaba el tipo de amiloide que existía en ese tejido y se realizaba un estudio cardiológico a los pacientes. De 98 pacientes 10 pacientes se demostró depósito de amiloide 8 de ellos fueron por trastiretina 2 familiares y 1 senil con afectación cardíaca y 2 con amiloidosis AL 1 con afectación cardíaca aquí en la tabla de al lado vemos como incluso algunas mutaciones se identificaron y también como casi como todos los pacientes tenían síndrome del túnel del carpo bilateral incluso algunos ya con cirugía con cirugía previa. Los autores de este estudio lo que querían era demostrar conocer la prevalencia y el tipo de amiloide que había en esta biose y ellos dicen que puede ser un método fácil de bajo riesgo para poder hacer un diagnóstico precoz sobre todo en los pacientes que tienen afectación bilateral. Y ya para concluir dejar claro que nosotros vamos a tener nuestro paciente con insuficiencia cardíaca con función preservada que tenemos que estar alerta a estos signos y síntomas que nos tienen que hacer sospechar y a esos hallazgos en las pruebas diagnósticas esa discordancia entre el grosor ventricular y el volumen y el voltaje del electro el patrón de realce tardío en la resonancia en la elevación de marcadores y ya con esa sospecha de que nuestro paciente puede tener una amiloidosis cardíaca aplicar el algoritmo diagnóstico bastante fácil y con pruebas no invasivas para realizar el diagnóstico diferencial. Es una enfermedad que tenemos que pensar en ella si no pensamos en ella no la vamos a diagnosticar y es importante ya que como ahora veremos ya sí que tenemos tratamiento y bastantes cosas que hacer con nuestro paciente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Inoa por una exposición muy clara del diagnóstico. Yo creo que es mejor hacer las preguntas luego porque así podemos englobar tanto el diagnóstico como el tratamiento. me gustaría que Esther González López pasara a presentarnos los diferentes tratamientos que tenemos disponibles y luego pues id pensando vuestras preguntas para la discusión. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Me gustaría en primer lugar dar las gracias a la organización del Congreso por la invitación para participar hoy aquí. En los próximos minutos voy a intentar hacer un resumen de la situación actual del tratamiento de la amiloidosis cardíaca haciendo especial énfasis en el tratamiento específico de ambos subtipos en una época en la que empezamos a disponer o es muy probable que a muy corto plazo dispongamos de tratamientos para esta enfermedad que probablemente nos van a hacer cambiar y ver cambiar esa historia natural habitual a la que estábamos acostumbrados y que teníamos en los libros. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, lo que está claro es que la amiloidosis cardíaca es un término que está de moda. Si hacemos una búsqueda bibliográfica del número de publicaciones que incluyen en el título el término amiloidosis cardíaca vemos como esto se ha ido incrementando año a año y el aumento ha sido exponencial en los últimos años. Y esto en parte se debe al atractivo de que empieza a haber esos nuevos tratamientos específicos de la enfermedad para hacer cambiar su historia natural. Como hemos visto previamente existen cinco formas de forma significativa a nivel cardíaco pero fundamentalmente son dos los que abarcan el mayor número de pacientes desde el punto de vista de la práctica clínica las formas AL y las formas TTR tanto su forma senil como en su forma hereditaria. Centrándonos ya en el tratamiento de la enfermedad vamos a tener que distinguir dos aspectos y dos enfoques completamente distintos. Por un lado un tratamiento de soporte y por otra parte un tratamiento específico que va a venir determinado dependiendo del subtipo de amiloidosis cardíaca y dependiendo del precursor que dé lugar al depósito de amiloide. No me quiero centrar mucho en el tratamiento de soporte para darle más prioridad al tratamiento específico pero es importante conocer determinadas peculiaridades en el tratamiento de estos pacientes. El tratamiento de soporte se fundamenta en tres pilares básicos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca incluyendo en algunas ocasiones la valoración del trasplante cardíaco en algunos de estos pacientes el manejo de las arritmias auriculares y de los trastornos de conducción. Este tratamiento de soporte es prácticamente similar entre las formas AL y las formas TTR con algunas salvedades. Fundamentalmente nos vamos a centrar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca que es la manifestación más importante de la enfermedad. Y en este sentido lo fundamental son estas tres Ds que les transmitimos a nuestros pacientes en la consulta y es algo que digamos he adoptado de los anglosajones. En este caso he necesitado utilizar el daily weight para que siguiese cuadrando con las tres Ds pero es fundamental que les insistamos en las medidas higiénico-dietéticas y los diuréticos. En algunos centros que manejan pacientes con amiloidosis cardíaca tienen buenos resultados con el uso combinado de diuréticos de ASA y antagonistas de la aldosterona a bajas dosis. ¿Qué ocurre con el resto de fármacos de los que disponemos para el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica de otras etiologías? Ninguno de esos fármacos ni ECAS ni ARADOS ni beta bloqueantes han demostrado beneficio en estos pacientes y es un mensaje muy importante que debemos conocer. De hecho empieza ya a haber publicaciones y documentos que lo que nos dicen es que estos pacientes tratados con esos fármacos que utilizamos en otras entidades con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica van peor. Esos son datos del grupo alemán en el que vemos como las formas TTR hereditarias tienen un peor pronóstico en tratamientos con beta bloqueantes y con IECAS. De hecho nuestra práctica habitual es suspender estos fármacos en los pacientes y solo los utilizamos los beta bloqueantes si son necesarios para mejorar el control de la frecuencia cardíaca en arritmias auriculares y siempre de forma muy cautelosa y titulándolos lentamente. De hecho muchos vuelven después de haber suspendido medicación y nos dicen que se encuentran mejor y eso en parte es por la fisiopatología de la enfermedad. En cuanto a antagonistas del calcio verapamil y diltiacen son fármacos que ya existen datos publicados desde hace ya décadas que son fármacos que provocan incluso eventos adversos insignificativos como el socardiogénico en pacientes con amiloidosis AL y esto es probablemente debido a un aumento de la sensibilidad por lo que se consideran fármacos contraindicados en esta enfermedad. ¿Qué ocurre con la divoxina? Pues de igual manera existen datos que proceden de estudios ya antiguos desde hace varias décadas en los que existen tanto datos in vitro como in vivo que nos dicen que hay un aumento de la sensibilidad de la digoxina por las fibras de amiloide e incluso intoxicación digitálica con rangos terapéuticos y arritmias ventriculares en estos pacientes. Sin embargo es cierto que hace muy poco se publica un análisis retrospectivo de la clínica Mayo en el que analizan sus datos de la corte histórica de formas AL tratadas con digoxina y de los más de 100 pacientes incluidos de forma retrospectiva solo un 11% presentaron arritmias ventriculares y la mitad de ellos en el contexto de una disociación electromecánica. Por tanto si hasta ahora se consideraba una contraindicación relativa el uso de digoxina en estos pacientes es actualmente algo que está en revisión y hay ciertos grupos que abogan por su uso para el control de frecuencia cardíaca en arritmias auriculares siempre con dosis bajas y muy monitorizados los pacientes. Por tanto en resumen tratamiento de la insuficiencia cardíaca en estos pacientes diuréticos y cabe destacar el tratamiento con midodrina es un agonista periférico y selectivo de receptores alfa adrenérgicos que está indicado en aquellos pacientes que tienen hipotensión ortostática sintomática y en aquellas formas AL o TTR hereditarias que tienen gran componente de disautonomía puede ser útil cuando requieren tratamiento diurético a altas dosis. Pasando directamente a las arritmias auriculares fundamentalmente me gustaría transmitir dos mensajes fundamentales estos son los resultados de un estudio en el que hemos participado con el Centro Nacional de Amiloidosis de Reino Unido en el que colaboramos con ellos con el objetivo de detectar la presencia de trombos en orejuela en pacientes que se sometían a resonancia cardíaca de forma ambulatoria bien para el diagnóstico de la enfermedad o bien para el seguimiento como podéis ver de los casi 350 pacientes incluidos un 6% de ellos presentaban trombo en orejuela izquierda detectada con resonancia y llama la atención que siete de estos pacientes un 35% de ellos eran pacientes en los que no se había documentado la filación auricular. Esta relación entre el ritmo sinusal la amiloidosis cardíaca y los trombos nos nueva ya viene reportada desde hace algunas décadas y el mensaje fundamental es que debemos anticoagular estos pacientes siempre ante la presencia de filación auricular y obviamente esto es muy sencillo cuando tenemos delante un paciente senil en el que el tipo paciente varón 75 años hipertenso diabético cumple un score charge para anticoagular fácil y sencillo pero es algo que debemos tener muy en cuenta porque no siempre va a ser así podemos tener un paciente varón 60 años amiloidosis AL en el que no puede que no cumpla este score y también formas hereditarias 55 años varón que tampoco lo cumpla por tanto el mensaje este score no nos sirve en amiloidosis cardíaca siempre anticoagular pacientes en filación auricular y amiloidosis y que ocurre por esos datos que tenemos ya de ritmo sinusal y trombos pues hay centros en los que se aboga por anticoagular estos pacientes de forma precoz antes de documentar la filación auricular y esto lo hacen basado en una detección de la pobre función auricular por el doper transmitral sin embargo debemos considerar mucho la indicación en algunos pacientes personalizarlo sobre todo teniendo en cuenta la predisposición a las hemorragias en algunas formas AL el segundo mensaje importante en cuanto a las arritmias auriculares viene derivado de lo que aprendimos de la Mayo Clinic el año pasado en el Congreso Europeo de Cardiología estos son sus datos respecto a su cohorte de pacientes con amiloidosis cardíaca sometida a cardioversión eléctrica como podéis ver en primer lugar el ratio de cancelaciones antes de la cardioversión en estos pacientes fue significativamente superior respecto a controles y fue sobre todo debido a la presencia de trombos en el 80% de los casos posteriormente en cuanto a la tasa de éxito y recurrencia no había diferencia significativa respecto a controles sin embargo las complicaciones volvían a ser de forma significativa a favor de peores datos en la amiloidosis cardíaca y debido sobre todo a arritmias ventriculares a necesidad de estimulación de forma transitoria por bloqueos completos e incluso algún episodio de accidente de cerebrovascular por lo tanto el segundo mensaje y algo que hemos aprendido y hemos adoptado de estos resultados es que debemos considerar mucho la indicación de cardioversión eléctrica en nuestros pacientes es un procedimiento de riesgo y en segundo lugar que debemos realizar un eco transesofágico antes de llevarlo a cabo independientemente de la duración de la arritmia independientemente del nivel de anticoagulación del paciente y por último en cuanto a los trastornos de conducción simplemente a día de hoy no podemos hacer otra cosa que seguir las guías igual que lo haríamos en cualquier otro paciente con un bloqueo completo de otra etiología dado que los datos que existen a día de hoy en cuanto a distintos centros y el implante profiláctico de marcapasos son todavía contradictorios y necesitamos más datos para establecer conclusiones y centrándome ya en el tratamiento específico que es probablemente lo más interesante a día de hoy hasta ahora lo que teníamos como objetivo era el tratamiento de la disclasia de células plasmáticas en las formas AL o el trasplante hepático en aquellas formas TTR sin embargo empieza a existir otras estrategias en cuanto al tratamiento de estos pacientes que incluyen y de forma común a ambos subtipos la eliminación de los depósitos mediante anticuerpos o fármacos que disgreguen las fibras que ya existen depositadas es diferente la amiloidosis AL y la amiloidosis TTR en algunos de estos aspectos y voy a pasar a detallarlos de forma separada en primer lugar amiloidosis cardia KL también de nuevo dos ideas fundamentales en cuanto al tratamiento de estos pacientes en primer lugar que es un tratamiento urgente necesitamos diagnosticar a esos pacientes lo antes posible porque es una emergencia médica como veis a pesar de la mejora y de los datos que existen en los últimos años un importante número de pacientes fallecen cuando todavía estamos intentando confirmar el diagnóstico por lo tanto emergencia médica y como nos dicen desde la Mayo Clinic si sospechamos amiloidosis cardíaca nos debemos poner un plazo de dos semanas para bien confirmar o bien excluir el diagnóstico en estos pacientes y la segunda idea fundamental en el tratamiento de la AL es que es un tratamiento multidisciplinar necesitamos trabajar codo a codo con los hematólogos nosotros como cardiólogos ejercemos también un papel fundamental en primer lugar para estratificar el riesgo de estos pacientes y esto va a determinar el tratamiento específico que van a llevar y en segundo lugar para evaluar la respuesta hematológica y orgánica de los pacientes sabemos que debemos intentar conseguir lo antes posible una respuesta hematológica lo mejor posible respuestas completas es decir normalización de free light de cadenas ligeras de paraproteína conllevan unos mejores resultados y debemos hacerlo lo antes posible y hasta cuánto tratar hasta que consigamos la mejor respuesta hematológica posible a día de hoy y desde los últimos años ya disponemos de distintas opciones en cuanto al tratamiento de la discrasia de células plasmáticas que han permitido mejorar mucho los resultados de respuestas hematológicas y de supervivencia de estos pacientes fundamentalmente disponemos del trasplante autólogo y de distintos fármacos quimioterápicos en cuanto al trasplante autólogo que implica una dosis muy elevada de melfalán seguida de la reinfusión de progenitores hematopoyéticos que se han recogido previamente es probablemente el arma citotóxica más potente de la que disponemos aunque existe un estudio randomizado de hace ya algunos años que no demostró una superioridad del trasplante autólogo frente a la combinación por ejemplo clásica de quimioterapia de melfalán y de exametasona es verdad que existen posteriormente datos de estudios no randomizados en los que nos muestran que en los últimos años las respuestas hematológicas que se consiguen con el trasplante son buenas sin embargo estos buenos resultados del trasplante van a depender fundamentalmente de una cosa que es la selección de los pacientes no todos los pacientes son candidatos pacientes con afectación renal cardíaca o edad avanzada no son candidatos a un trasplante autólogo como dice la hematóloga que se dedica a amilótesis Ailey de nuestro centro la doctora Kriznek el trasplante autólogo se hace si se puede y si es necesario únicamente en esos casos y de hecho en nuestra serie desde 2006 solo el 20% de las formas Ailey se someten a un trasplante autólogo en cuanto al tratamiento con quimioterapia existen distintas opciones con fármacos que actúan a distintos niveles y normalmente lo que se utiliza es una combinación de ellos he hablado previamente ya del régimen clásico por ejemplo de un alquilante y corticoide melfalán de exametasona pero la auténtica revolución en el tratamiento y los resultados de los pacientes Ailey vino con la llegada de los inhibidores de proteasoma en concreto vortezomib y es que vortezomib de forma aislada o incluso en combinación es capaz de conseguir un descenso significativo de las cadenas ligeras y este efecto ha sido ya probado en estudios randomizados de tal manera que a día de hoy vortezomib de exametasona y ciclofosfamida este régimen de Cibordib es el tratamiento de elección de estos pacientes sin embargo no existe un tratamiento estándar para todos los pacientes Ailey esto va a depender del tipo de paciente del riesgo que tenga e incluso la duración en resumen candidatos a trasplante deben recibir combinaciones con vortezomib como el régimen que acabo de comentar los potenciales candidatos deben ser se debe evitar melfalán para si lo deben utilizar posteriormente en el trasplante y combinaciones también con vortezomib los que no son candidatos a trasplante los llamados Amfit son pacientes que en los que se pueden utilizar melfalán de exametasona con o sin vortezomib y afortunadamente empezamos a disponer ahora de alternativas para aquellos pacientes refractarios o con recaídas como son inhibidores de proteasoma de segunda generación distintos a vortezomib inmunomodeladores o incluso el daratubumab que es un anticuerpo monoclonal que está empezando a demostrar buenos resultados en pacientes con afectación cardíaca y sin más ya me gustaría pasar a las formas TTR que es donde probablemente se han llevado a cabo los mayores avances en los últimos años y probablemente es la parte en la que empezamos a tener más opciones y distintas para poder cambiar la evolución natural de esta enfermedad me gustaría ilustrar este cambio en el paradigma del tratamiento de estos pacientes con esta tabla esta tabla resumen es la que yo utilizaba cuando redactaba mi tesis en 2015 y proviene de una revisión de amiloidosis cardíaca del doctor García Pavia que se publica en la revista española de cardiología en 2011 como podéis ver en ese momento el único tratamiento disponible para las formas hereditarias de TTR era el trasplante hepático y únicamente disponíamos de tratamiento de soporte del que he mencionado previamente para las formas wild type sin embargo desafortunadamente afortunadamente perdón esto ha cambiado drásticamente y actualmente este es el nuevo escenario en el que nos movemos en amiloidosis TTR debido a un mejor conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad y para intentar superar las limitaciones del trasplante hepático se han desarrollado distintos fármacos y distintas estrategias que vienen a superar esas limitaciones y que nos van a permitir abordar la enfermedad desde tres puntos fundamentales de la cadena de la amiloidogénesis no solamente suprimiendo la producción de la proteína como hacía el trasplante sino también estabilizándolo estabilizando la proteína y eliminando los depósitos que ya existen en cuanto a la estabilización de la proteína que es un paso clave en esta cascada de la amiloidogénesis porque detendría esa disociación en dímeros y cortaría la cadena es donde probablemente se han llevado a cabo mayores avances hasta el momento y es cuando el año pasado vemos por primera vez los resultados de pacientes en tratamiento con estabilizadores estos resultados iniciales provienen del grupo de Nueva York es un estudio en este caso retrospectivo observacional en el que vieron en una pequeña cohorte de sus pacientes como aquellos que estaban tratados con algún tipo de estabilizador tenían mejor pronóstico respecto a aquellos que no recibían tratamiento y fue poco tiempo después cuando se publica por primera vez y se dan a conocer los resultados del primer ensayo con un estabilizador en este caso Tafamidis que se comunican en el último europeo de cardiología y se publican a la vez en el New England estos resultados provienen de la utilización de Tafamidis de este estabilizador en este caso por primera vez en amiloidosis cardíaca el estudio ATRAC recogía pacientes tanto en sus formas hereditarias como seniles con depósito de amiloide a nivel cardíaco e insuficiencia cardíaca fue un estudio randomizado internacional multicéntrico en el que los pacientes se randomizaron a emplear Tafamidis 80 miligramos primera vez que se utilizaba esta dosis de 80 miligramos Tafamidis 20 que es para aquellos que no lo sepáis es la única indicación que existe aprobada a día de hoy para la afectación neurológica de las formas TTR hereditarias en Europa y placebo y fue un estudio con el objetivo de demostrar seguridad y eficacia en cuanto al tratamiento en amiloidosis cardíaca en cuanto a los resultados el endpoint primario combinado de muerte cardiovascular e ingresos fue a favor del tratamiento con Tafamidis y de forma desglosada en estos pacientes se produjo una reducción de la mortalidad del 30% por todas las causas respecto a placebo con diferencias que empezaron a verse ya de forma significativa a partir de los 15 meses de tratamiento también se produjo una reducción de los ingresos cardiovasculares en torno al 30% y estos resultados fueron consistentes entre los diferentes subtipos wild type o hereditarias sin embargo en aquellos pacientes en clase funcional 3 estos resultados no se mantenían en cuanto a los ingresos cardiovasculares y esto es probablemente algo que podíamos entender debido al mecanismo de actuación del fármaco pero es algo que nos ha hecho reflexionar y que nos hace pensar que debemos conseguir el diagnóstico precoz de estos pacientes para que puedan recibir un tratamiento de forma precoz y de tal manera que se beneficien de ello a día de hoy tafamides ha sido aprobado ya para su utilización en la afectación cardíaca en Estados Unidos y en Japón actualmente en España es solamente accesible en la fase de extensión de este estudio ATRAC y existen otros estabilizadores como son diflunisal AG10 o tolcapone diflunisal es un antiinflamatorio esteroideo antiguo que existen pocos datos a día de hoy en cuanto a su utilización en las formas de afectación cardíaca de TTR estos datos siendo procedentes de pequeños centros pequeño número de pacientes y no randomizados hablan de estabilidad desde el punto de vista estructural y funcional y a nivel de ecocardiografía sin embargo por ser un antiinflamatorio no lo hace un fármaco muy atractivo en pacientes con insuficiencia cardíaca aunque los pocos datos de los que disponemos reportan que no se producen empeoramientos significativos de la función renal a día de hoy en España es un fármaco accesible únicamente como medicamento extranjero y en uso compasivo y podría tener algún papel en ciertos pacientes muy determinados sin insuficiencia cardíaca y el último en ser incorporado a esta lista de estabilizadores es AG10 cuyos resultados de fase 2 se publicaron el último congreso americano el último AJA y si sabemos o si tenemos en cuenta que los pacientes con formas TTR hereditarias tienen valores bajos de TTR en suero de tal manera que probablemente eso refleja la degradación y el consumo de la proteína AG10 fue capaz de demostrar que es capaz de revertir esos niveles hasta niveles normales y esto es perdón es el fármaco que probablemente respecto al resto de los estabilizadores lo consigue de mejor manera el fase 3 se va a iniciar después del verano y estamos pendientes de ver esos resultados además de estabilizar la proteína tendríamos tendríamos que intentar suprimir su síntesis como intentaba hacer el trasplante hepático hasta hace poco tiempo y para eso un abordaje ideal es la utilización de silenciadores genéticos de manera que se pueda suprimir esa síntesis y esto se puede hacer de dos maneras distintas o bien mediante oligonucleótidos antisentidos o bien mediante RNA de interferencia que tienen mecanismos de actuación diferentes pero finalmente el resultado final es la disminución de la proteína y esto ya había sido probado y demostrado en TTR de tal manera que en 2013 vemos los resultados por primera vez de la utilización de uno de estos mecanismos que consigue reducir los niveles de TTR hasta el 80% de forma transitoria y ha sido también después cuando después del verano el año pasado cuando vemos por primera vez los resultados de la utilización de estas dos estrategias publicadas en New England en el mismo número en aquellos pacientes con TTR hereditaria y afectación neurológica voy a pasar a comentar rápidamente los resultados de estos estudios el primero de ellos utilizaba un RNA de interferencia en este caso patisarán en esos pacientes con afectación neurológica y estadios iniciales y se randomizaron a placebo patisarán con unas inyecciones cada tres semanas y de forma intravenosa durante 18 meses el endpoint primario de este estudio que es fundamentalmente con un objetivo neurológico es este score que utilizan los neurólogos y que evalúa la afectación motora, sensitiva y la disautonomía de estos pacientes que tienen neuropatía periférica en este caso este score en cuanto a este score vimos como los pacientes tratados con patisarán se mantenían estables o presentaban incluso una leve mejoría respecto a placebo a los 18 meses y estas diferencias se veían ya de forma importante a partir de los 9 meses también este estudio incluyó pacientes con afectación cardíaca dado que esta enfermedad no es una enfermedad exclusivamente neurológica sino que estos pacientes también presentan afectación cardíaca en este caso se definió afectación cardíaca por la presencia de una hipertrofia ventricular por encima de 13 en ausencia de hipertensión o estenosis aórtica que lo justificase y más del 50% de estos pacientes presentaban afectación cardíaca en cuanto a los resultados en este caso cardíacos pudimos ver como los pacientes que tomaban patisarán el grupo patisarán presentaban una reducción del NT-ProBNP del 30% y de nuevo estos resultados empezaban a verse ya diferentes a partir del mes 9 de tratamiento en cuanto a parámetros ecocardiográficos pudimos ver como hasta casi el 30% de estos pacientes presentaban una reducción del grado de hipertrofia ventricular y en cuanto a la función medida por strain estos pacientes presentaban en un 20% una mejoría frente a como veis por ejemplo pacientes en placebo que presentaban hasta en el 44% un empeoramiento de esa función ventricular y por último en cuanto a la seguridad y los eventos adversos de este fármaco en este caso hubo más tasa de discontinuación del ensayo en aquellos pacientes en placebo respecto al tratamiento patisarán en cuanto a la mortalidad fue similar entre ambos grupos y los efectos secundarios principales fueron las infusión las reacciones derivadas de la infusión y el edema periférico pero parece que aparentemente ninguno de ellos de forma severa el otro estudio utilizó un oligonucleotipo antisentido en este caso inotersen con un diseño bastante parecido en este caso una randomización a placebo inotersen de forma semanal y subcutánea de tal manera que algunos pacientes podían incluso administrarlo en casa durante 15 meses en este caso la tasa de discontinuación fue mayor en el grupo de tratamiento frente al grupo placebo y el endpoint primario bastante similar al anterior ese mismo 7 que os he enseñado antes pero junto con calidad de vida medida por este cuestionario Norfolk en ambos casos los resultados fueron de nuevo a favor del tratamiento con inotersen frente a placebo también este estudio incluyó pacientes con afectación cardíaca definidos de la misma manera pero en este caso ninguno de los parámetros ecocardiográficos demostró diferencias significativas a favor del tratamiento con inotersen un análisis no preespecificado posterior y con esas limitaciones incrementando el punto de corte de la hipertrofia ventricular de 13 a 15 es decir mayor afectación cardíaca si parece haber demostrado diferencias significativas a favor del tratamiento pero esto probablemente deberá ser corroborado en estudios posteriores y por último en cuanto a la seguridad y los eventos adversos de este estudio en este caso se produjeron cinco fallecimientos en el grupo de inotersen cuatro de ellos no relacionadas y un quinto caso por una hemorragia intracranial derivado de una trombocitopenia achacable al fármaco y es que el 50% de los pacientes tratados presentaban reducciones de las cifras de plaquetas hasta un 25% de ellos por debajo de los 100.000 desde que esto ocurrió se incluyó en el protocolo controles semanales de plaquetas y esto no derivó en mayores eventos adversos aunque en algunos pacientes sí que hubo que reducir las dosis del fármaco y por último una vez que hemos suprimido la síntesis hemos estabilizado la proteína ya estoy a punto de terminar gracias debemos intentar también pensar en cómo eliminamos los depósitos que es algo que muchas veces los pacientes nos preguntan en consulta de acuerdo estupendo estabilizamos la proteína pero ellos lo que quieren saber muchas veces es eso que tengo depositado cómo se elimina en este sentido está todo prácticamente por llegar pero existe ya mucho en marcha actualmente estamos esperando los resultados de la combinación del doxiciclina y TUTCA que es un tratamiento que se utiliza en el tratamiento de algunas enfermedades hepáticas que se está llevando actualmente en Italia un fase 3 del que esperamos resultados el año que viene o el próximo existen ya algunos estudios en fase 2 de doxiciclina en Estados Unidos fundamentalmente en algunos centros con ciertos resultados positivos pero efectos secundarios de los pacientes que les hacen a veces discontinuar doxiciclina y en segundo lugar un anticuerpo anti-TTR cuyo fase 1 está ya inminentemente para inicio y esperamos esos resultados también para ver los efectos de ese anticuerpo por último resumiendo me gustaría concluir después de todo esto que la amiloidosis cardíaca es una enfermedad tratable como hemos visto que requiere un tratamiento de soporte personalizado no se tratan estos pacientes igual que cualquier insuficiencia cardíaca las formas AL requieren un manejo individualizado y multidisciplinar y ese régimen de Cibordi es la primera elección a día de hoy a día de hoy también existen ya alternativas para las formas TTR Tafamides ha demostrado en este ensayo que es efectivo para las formas hereditarias con afectación cardíaca y las wild type y Patizarán ha demostrado resultados preliminares positivos en afectación cardíaca y cada vez existe más interés en la eliminación de los depósitos y esperamos resultados de esto en los próximos años nada más muchas gracias por su atención muchas gracias Esther si alguien se anima yo voy a hacer una pregunta que ha llegado aquí al iPad ¿qué debemos hacer con los pacientes ancianos con estenosis aórtica severa amiloidosis y síntomas TAVI a todos versus TAVI algunos versus tratamiento paliativo bueno nosotros tenemos ciertos resultados en casos muy seleccionados de pacientes que se han sometido a TAVI y con buenos resultados algunos otros pacientes a lo mejor que fueron derivados para cirugía convencional se han diagnosticado posteriormente de amiloidosis CTR senil y aparentemente también los resultados son buenos creo que a día de hoy no existen no hay un estudio comparativo que nos diga qué es lo que debemos hacer en estos pacientes en principio por el tipo de paciente probablemente siempre y cuando se seleccione muy bien podrían ser más candidatos a TAVI por riesgos que puedan tener en la cirugía pero probablemente necesitamos tener más datos para poder llegar a conclusiones yo tengo una pregunta para Inoa que quiero que me conteste es que creo que es una duda que hay muchos clínicos que ahora parece que todos tenemos claro que en esto que cuando sospechamos una amiloidosis hay que pedir una gamografía el estudio genético o sea si tenemos la gamografía positiva el estudio genético es necesario en todos los pacientes hombre yo creo que es importante yo creo que antes de pedir el estudio genético importante la historia familiar porque también nos va a hacer un poco sí pero tú ya tienes la gamografía positiva y tienes al paciente delante le haces el estudio genético sí o no depende de la historia familiar si tiene si ese estudio genético va a tener implicaciones en la familia tiene familia entonces sí tiene hijos sobrinos nietos sí yo creo que sí que yo creo que ese es un punto clave que hay que transmitir que siempre aunque pensemos que no va a ser o sea aunque sospechemos que casi seguro que va a ser wild type pero siempre hay que hacer el estudio genético y ese es un punto clave que nos gustaría transmitir porque hay pacientes de 80 años que resulta que lo que tienen es una hereditaria y esto es muy importante para el screening familiar yo también estoy totalmente de acuerdo que el estudio genético te discrimina que sea una wild type o que sea una hereditaria con lo cual estás es que estás obligado a hacerlo el estudio genético y después también hay en ese sentido hay también errores diagnósticos que eso ya se vio hace tiempo con las AL porque sobre todo con las gamapatías monoclonales significado incierto que como hay una cierta tendencia a vale tiene una gamapatía monoclonal significado incierto se va a hematología y ya todo va encaminado a una posible AL y detrás de eso hay muchas trastirretinas y eso se ha visto en varios estudios doctor Pinilla que tiene una pregunta el problema que yo transmito a la mesa es aquí hay mucha gente que no tiene disponibilidad para hacer estudios genéticos entonces eso quizá sea una cosa que habrá que valorar porque porque claro las unidades que tenemos posibilidad de solicitar un estudio genético sin ningún tipo de problema pero en un hospital comarcal donde ponen 500.000 pegas para hacer un estudio genético creo que tenemos que pensar también en eso porque claro tampoco podemos asumir las unidades familiares todos los pacientes que pueden venirnos con este tipo de problemas bueno eso es verdad es una eso es una realidad es verdad pero todo es ponerse a insistir porque realmente yo creo que el estudio genético se ha ido extendiendo de manera importante en España y evidentemente no se hacen todos los sitios aún pero pero todo es pedirlo y la verdad que secuenciar la agenda de la taxerretina es de lo más barato que pueda haber son muy pocos exones con lo cual yo creo que cualquier laboratorio genética si se pone lo puede hacer perfectamente bueno yo en principio un poco ayudando un poco a Inoa yo creo que el sentido común en ese sentido es lógico está claro que si tú diagnosticas una amiloidosis por transiterrina en un paciente de más de 80 años está claro que es un tipo bastante benigno con lo cual en ese sentido podemos tomarnos esa idea y yo creo que otro concepto importante es que aunque en el programa te dice gamografía y estudio de descartar gamapatía pero yo creo que las dos cosas hay que hacerlas también a la vez o sea que en principio el orden al principio se hacía primero la gamapatía luego se dijo yo creo que hay que pedir las dos cosas a la vez nos tenemos que acostumbrar a pedir más gamografías eso es crucial porque los cardiólogos no hemos estado acostumbrados a eso y es una prueba crucial en el algoritmo que han presentado pues está ahí en el centro como prueba discriminativa y acaba de llegar una pregunta ¿tenéis analizado cuál es el rendimiento del estudio genético universal? esta es más de diagnóstico yo creo que hombre más que universal yo creo que estáis hablando de estos bueno si quieres más de miocardiopatía sí bueno a ver el rendimiento del estudio genético nunca es un 100% depende de quién lo haga y la técnica utilizada hasta hace hasta hace unos años se utilizaba la técnica de Sanger y ahora utilizamos la NGS la NGS tiene una rentabilidad altísima depende también de lo que decía como te la haga de la cobertura que se llama pero a día de hoy la rentabilidad es muy alta no es del 100% evidentemente pero sí que es muy alta si está bien hecho utilizando NGS la posibilidad de que se les pase una mutación es muy baja y luego para acabar Esther una pregunta sobre el tratamiento yo creo que va a haber dos todavía no está aprobado en España ninguno de los tratamientos para amiloidosis cardíaca cuando se apruebe evidentemente también dependerá de los precios que se planteen pero en qué momento empezamos el tratamiento con pacientes con amiloidosis con afectación cardíaca y cuál consideras tú que es un poco el punto de corte en donde ya hay futilidad pues la pregunta es probablemente de compleja respuesta creo que deberíamos tratar los pacientes todos los pacientes que tengan afectación cardíaca serían potencialmente tratables debido al mecanismo de acción del fármaco estabiliza la proteína y por tanto evitaría la progresión a masa depósito de amiloide es verdad que el estudio está llevado a cabo en pacientes que tenían insuficiencia cardíaca habían tenido o bien algún ingreso o bien requerían diuréticos y con un punto de corte de NT pro BNP por lo tanto debido probablemente al precio que veremos un poco al final cuando se autorice y comercialice deberíamos centrarnos en esos pacientes que presentan insuficiencia cardíaca aunque probablemente cuanto antes empezase en tratamiento más se beneficiarían y obviamente los resultados del estudio lo que nos dicen es que los pacientes que se tratan cuando están ya evolucionados en estadios 3 de clase funcional son los que probablemente pues presentan más ingresos a pesar del tratamiento por lo tanto probablemente pues el coste también nos va a hacer seleccionarlos y sobre todo aquellos que tengan calidad de vida yo creo que serán siempre candidatos independientemente un poco de esa clase funcional bueno muchas gracias tenemos que cerrar la sesión porque viene la siguiente y cualquier otra pregunta podéis preguntar a los protagonistas gracias aplausos aplausos a los a los Gracias por ver el video.